Desde el primer momento como persona ha sido capaz de tener un crecimiento personal y como jugador que le ha hecho crecer como jugador también. Su carrera en la ASB me parece que es extraordinaria. Año tras año ha crecido gracias a su ética de trabajo, a su disciplina, a su compromiso y sobre todo la ambición. Paco es uno de los mejores que jugaste aquí en Rusia. Es un jugador diferente a nivel de juego y a nivel mental sobre todo. No es fácil encontrar ese tipo de jugadores y de personas. Es insoportable, no para un segundo la energía que tiene. Al final demostraba que era puro corazón y puro talento y ha llegado donde ha llegado. Jugando y ganando competiciones y enseñando que es un grandísimo jugador. Además de sumarle el talento y esa espectacularidad que le pone al juego, es un combo muy, como diríamos nosotros, muy picante. Mucho carácter, como te luchas, para el equipo, para siempre, con corazon, es una persona muy grande. Logró consolidarse como una de las mejores bases de la competición, para mí entender el mejor. Al final él hizo los pasos correctos, ha sabido hacer lo mejor y sacar lo mejor de él y se lo merece todo. Muy contentos de cómo se adaptó al equipo desde el primer día y cómo el equipo se adaptó a sus circunstancias. Al final no tengo más que buenas palabras sobre el Facultad.